Pasa que Cerré todo tan Tan así abrupto Que no se me guardó el split Pero bueno Ya, pero pues no me acordaba No me acordaba Nos llevamos el dader Tío, la máquina está Muy jodida, eh O sea La máquina de donaciones está Imperiosamente jodida, eh Bueno, pues hay que tirarle, claro Hay que tener los huevos Para tirarle, claro Espérate, que al final no he abierto un TikTok, coño He abierto todo Y no he abierto el esto No sé cómo va el tiempo, muchachos Pero bueno Vamos a acabar los personajes Y vamos a seguir viendo Vamos en buena marcha, claro Bueno Hoy de mi ley no vamos a hablar, ¿no? Porque lo que Lo que aconteció ayer En Argentina fue histórico también No sé ahora de mi ley Pero lo de ayer La puta, tío Por lo que sea No le interesa hablar, ¿no? Pero Vamos a ir ángeles Porque este tío Tiene una vida de mierda La verdad Hostia, lo de mi ley Haciendo el espectáculo En Argentina Madre mía, eh O sea Yo La verdad No sé realmente cómo fue Pero todo lo que he leído Todo lo que he leído Ha sido Muy lamentable La verdad Pues si no está aquí No está aquí No está aquí Todo lo que he leído Del chabón Rarete Con su show ese No está aquí ¡Vamos! ¡Hostia, que no se ha muerto! ¡Claro! ¡Qué terrible! Bueno, es Skype. Va y no se muere el pavito, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¿Algún consejo para Tynted Kami y Tynted Judas? A ver, si Tynted Madalena lo que yo te recomiendo es que busques en la tienda objetos que te sirvan para potenciar las cargas, como el hábito o como el enchufe o así. Te veas algunos de mis vídeos de cómo se usan. Y, bueno, Tynted Judas hay que usar mucho el Dark Arts, obviamente es un personaje muy divertido y intenta pasar a través de todos los proyectiles que puedas y todo el rollo, porque... Es muy bueno el personaje, pero pues son mecánicas distintas, mecánicas que hay que aprender y todo, pero... No me va a dar... No me va a dar... Consejos para el Hot Potato. A ver, consejos para el Hot Potato es... Por ejemplo, está bien tener el... El bisturí que sale en la tienda está muy bien. Lo glitchea todo muy guay. Hola, Samus. Yo puedo entrar, ¿verdad?, con esto. Un detalle poder entrar en el espejo así. Bueno, es que claro, necesito las bombas, no puedo luego volver. Hoy está bien, la he visto... Hemos estado River y yo en Discord y él la estaba haciendo y está bien. Es con Eden a Blue Baby, pero es una buena... Es una buena semilla, sé. Sale Toxic Shock, salen cositas. Ah, la de hoy la has hecho, vale. Joder, en serio. Toxic Shock con poli es bastante free win, sí. Ángel Bitcoin M-m-m-m, ¡Vamos! Joder La sala esta, tío Estos bichos, ¿no? Tiré la Bombita, tío Y me van a joder, ¿no? Es que, claro A ver qué haces, ¿sabes? A ver qué haces con esta situación Nada Sí, afectan, sí Bueno, es que el Conseguido Joder Nada mal, ¿no? A ver Joder No, bueno Esto va a ser histórico, claro Con estos bichos O sea, puta madre, güey No, bueno Pues están por el culo, ¿sabes? A mí la declaración No sé si he pagado como Doscientos Treinta O por ahí Cositas He pagado poco Tampoco gano mucho Ahora Ahora No, no, no Tampoco gano mucho Así ¡Sususususus! Pero es que yo en el bar no estoy de dueño. En el bar está mi hermano. Y yo el streaming ya lo pago bien pagado. No me jodáis. Yo el streaming ya lo pago bien pagado. Me va a estar pagando todo el año por los ingresos del streaming y luego llegar a la renta y pagar más. Ya pagas todo el año. Que tampoco Twitch paga unas barbaridades por eso. Joder, tenía que salir el hijo de puta este, tío. ¡Qué puta rabia de bicho! ¡Joder! ¡Y no sale pacto! ¡Claro! ¡Coño! ¡Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! ¿Ese boss salió en noviembre del año pasado o no? ¿Del anterior? Lo de este personaje también. Las canalladas que me están reando, tú. Son históricas, ¿eh? No me voy a hacer ni pactos, ni vida, ni nada. No voy a poder pagar ni la puerta, chavales. Te lo digo. No voy a poder pagar ni la puerta, tú. Qué barbaridad. A vosotros han salido anuncios del Pokémon GO. A mí salen anuncios del Pokémon GO como que han sacado cosas nuevas y movidas así. Qué liado. Sí salen, ¿no? En TikTok me salen. La verdad que héroe el que lleve jugando Pokémon GO desde el día que ha salido, ¿eh? Claro, o sea, sin parar, ¿eh? Sin parar, sin parar. Bueno, es Alex. No me sale un Gideon también, ¿verdad? Gideon y Clutch, qué rico, mami. ¿Qué? Me ha pegado. ¿Él pega? No voy a poder pagar la entrada, gente. No voy a poder pagar la entrada, mother. Va a haber esto catastrófic. ¡Gracias! Madre mía, tío No, hombre, pero no lo agarres Hijo de la gran chingada, tío No me jodas En fin Quería rolear dos, pero bueno Ya fue ¡No puedo apagar la puerta, mi gente! ¡Let's go! Cómo me gusta este videogame No puedo apagar la puerta A no ser que haya aquí, yo que sé, pijamas O algo, ¿sabes? No puedo apagar la puerta Y espérate que me voy a morir, ¿sabes? No puedo apagar la puerta Y espérate que me voy a morir, ¿sabes? He probado Pokerrogue ¿He probado Pokerrogue? Ahora no lo sé Retrovisión Retrovisión No puedo bajarte ¿Qué cojones es esto? No puedo bajar, gente, tío ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Para qué sirve el Let's Go? Para nada Para hacerse el chulo No, porque no me voy a hacer ese desafío Con esa vida Son bosses de ese piso Que son terribles O sea, es que es mucho, tío La verdad que Me está afectando ya La brujería rusa, ¿eh? Desde el Desde el Apolion Que me están pegando Una funada criminal, tío Está saliendo todo fatal Con este me queda bastante Es que literalmente Literalmente lo empezamos ayer Pero nada Ni rocas marcadas Ni esto Ni lo otro Hipercoagulación Que es una mierda Tadam Tadam Es que tío, que coño he hecho yo para merecer Nada de vida, tío Ni nada de pactos Ni nada de nada, ¿sabes? O sea, que coño Coño he hecho yo para merecer Nada de nada, de nada, de nada Sáltame en los putos cojones ¡Criminal! Cuidado, la araña que no se muere, tío Pero me cago en Dios ¿Qué cojones le pasa a la araña, tú? Madre mía La araña que no, ¿eh? La araña que no Hostia, la salvada de culo criminal, ¿eh? El justice salvaculos criminal, tú? Va, 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 va Que no tenga sentido y aquí la R Va, 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 va Hijo de tu madre Era sacar ítems Era sacar ítems Perro Era sacar ítems A vale, toda la vida que no me estaban dando antes me la están dando ahora, el problema que no tengo puerta mega satán, eso es una putada muy gorda, pero necesitaría pacto aquí pacto allá, pero porque roleé ahí no 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 Que lo estaba aguantando todo el rato, tío, hasta ahora. Ibai lo agarro en el último puto momento. Menos el reroll fue bueno, pero llevamos Polaroid. Qué buen dios, tío, pero qué cojones esquivas esa mierda, tío. Estoy borracho ya, tío. Estoy hasta los putos cojones de este personaje, mierda, tío. Sin duda el B-Ride de este personaje es... es un must. Es un must para el mental, tíos. El B-Ride debería venir de foul, pero vamos. Tío, tío. ¡Ay, que no me da la vida para esquivar las cosas! Joder, no me da. No me da la vida para esquivar nada. Méteme 500 ángeles, eh. Méteme 500 ángeles rojos, tú. Me voy a volver a morir, tío. Ah, podía volver a rolear, tenía una de estas. Me voy a volver a morir, tío. ¡Pero qué coño la madre que te parió el disparo ese de mierda, loco! ¡Dios santo! ¡Joder! ¡La puta madre, tío! ¡Qué puta mierda, tío! Estoy muy tilt, me cago en Dios. No estoy jugando bien porque estoy muy tilt. ¡Buff! Ni con sacred ni con nada. ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Me voy a volver a morir, tío. Y a tomar por culo la speedrun, te lo juro, eh. O sea, ¿qué mierda es esto, tío? ¡Me cago en Dios! ¡Que en serio! ¡No puedo más! Tenía full vida, tío. Y ahora soy una mierda. Soy incapaz de llevar bien este personaje, tío. ¡Soy incapaz! ¡Me cago en Dios los rayos! Lo que vendría bien es chuparme la botella de lejía, tío. Eso vendría de puta madre. ¡Dios santo! ¡Ah, bueno! ¡Claro! ¡Hombre! ¡Como no! ¡El puto portal ahí! Hostia, soy malísimo, gente. Quédate con un pixel, eh. Nada, que no estoy jugando bien últimamente, tío. Por lo que sea, no estoy jugando bien. Por lo que sea, yo bien no estoy jugando, muchachos. AX son, ¡por ne! ¡innen, no! Paz, los y damas y te lampes. ¡ip! ¡Gracias! 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 No, lo voy a guardar por si sale Algún acceso Pero, hostia, esto va a estar Jodido Necesitaríamos entrar a esa puerta, tío, pero claro Los golpes que me estoy comiendo Por temas de Del broken modem, tío Que se queda el proyectil por ahí, chula No, no, no Astral Y creo que ya no nos queda más ¿Qué cojones, tío? ¿Pero cuántas putas manos han salido? ¿Pero cuántas putas manos han salido? ¿Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis ¿Qué? 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 Edmund, por favor, tío La puta que te parió, colega ¿Esto qué es? Piro ¿Qué cojones de manos son estas, tío? Opa La R, gente No hay más No hay posibilidad de fallar Pesacredor Que hombre Este mal de la troleada de run ¿Qué es esta, tío? Si la caos carda abriese Pues nada Al reset ¡Pesacredor!